La operación policial denominada Gran Yérico 34 se ejecutó en algunos cantones de Manaví. La investigación duró un año. Los trabajos de inteligencia de la Unidad Nacional de Investigación y Delitos Transnacionales y la Dirección General de Investigación lograron la desarticulación de una organización que se dedicaba, según la policía, al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Lo que conocemos es que, de cierta forma, la sustancia era encaletada en ciertos lugares y, posteriormente, trasladada en lanchas rápidas y otras modalidades hacia Centroamérica y posterior a Estados Unidos. Según los agentes policiales, esta organización delictiva operaba desde Ecuador hacia Centroamérica, México, teniendo como destino final Estados Unidos. Los allanamientos se dieron con el apoyo de Unidades Especiales de Criminalística, DGI, Equipos Tácticos del JIR, GOE, GEMA, HUMO, Aeropolicial, en coordinación con Fiscalía. Tenemos nosotros, incautadas, 5 toneladas de clorhidrato de cocaína, 5 fusiles de largo alcance, 9 armas de fuego de corto alcance, 192 cartuchos calibre 2.23 milímetros, 13 cartuchos calibre 5.56, 114 cartuchos 9 milímetros, 10 vehículos, entre ellos varios de alta gama y con blindaje, 19 cargadores de distintas marcas, 31 celulares, 3 radios candy, un teléfono satelital, dinero en efectivo, 108 mil 755 con 50 dólares y un lingote de oro. En este operativo se logró la detención de 19 ciudadanos, 16 son ecuatorianos, de los cuales cuatro registraban antecedentes penales por los delitos de secuestro, tráfico de droga, extorsión y los otros tres detenidos de nacionalidad colombiana, sin antecedentes judiciales en nuestro país. Efectivamente se dio la prisión preventiva para los ciudadanos que fueron detenidos en esta operación. Los indicios encontrados por la policía fueron ingresados con las respectivas cadenas de custodia a la bodega de la Policía Judicial en Manaví, informó Marcelo Ruiz.